Hola amigos de MediStation, esta semana voy a hablar de un juego que está basado en una serie de televisión de los 80, una serie policiaca que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Canción Triste de Hill Street. El juego se lanzó en el año 1991 y desarrollado por la empresa Chrysalis, que se hizo famoso sobre todo por sacar juegos de deportes, sobre todo de fútbol, juegos como el Manchester United, el Social Kid, hasta que sacaron un curioso juego de squash. Salieron para las plataformas Atari, Amiga y PC. Yo tuve la suerte de jugarlo en PC, y el juego era una mezcla entre el SimCity y el Grand Theft Auto de las primeras versiones. Además soportaba las tres tarjetas del momento, como eran EGA 16 colores, VGA 256 y CGA que era la que tenía yo de cuatro colores. Esta era la versión para PC de 5.4. En la parte de atrás venía esa frase típica de la serie que decía, tengan cuidado y fueras. Y aquí abajo venía el precio de la época que era de 3.995 pesetas. Dentro venían varios disquetes, de los cuales el primero era para poder cargar el juego y el resto era para poder cargar la tarjeta gráfica que tuvieses. En este caso, por ejemplo, era para VGA. Nuestro cometido en el juego no es otro que el de gestionar las acciones de los oficiales de policía del distrito de Highly Street. Podremos controlar hasta nueve de manera simultánea. Los crímenes irán surgiendo durante el transcurso de la jornada, desde simples robos hasta homicidios y dependerá de nosotros enviar a oficiales a las escenas del crimen y así podrá ayudar a las víctimas, recopilar pistas… El juego, dentro de sus limitaciones, posee una ciudad bastante real, sobre todo gracias a su sistema de tráfico en tiempo real y a los peatones que transitan por las calles. En definitiva, es un juego muy curioso. Y sobre todo a los seguidores de la jornada, seguidores de la serie, os va a encantar. Si queréis conseguirlo en el mercado de segunda mano, lo podéis encontrar para las tres plataformas en torno a los 15 o 20 euros más o menos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo año con SEGA Nomad. ¡Feliz año! ¡Hasta luego!